Gracias por ver el video No me entreveros Yo no le corro a los mancos La cancha no es para los puercos ¡Vamos con la primera! ¡Vamos! 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 Lo manejé de los cinco Me gusta que se haga el guapo Después los suelto a los brincos Pa' que engarrone sus tracos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!